Este tema que elegí, hablar sobre la alimentación del deportista, para mí fue muy importante porque al estar buscando información y al estar manejando un poquito de líneas de aceptación por algunas tendencias de escuelas que nos decían, bueno, nada más cálculo para la dieta, saber cuántas calorías vamos a desgastar, saber cuántos gramos de carbohidratos, cuántos gramos de azúcar vamos a dar. Esto me movió un poquito, por decirlo de alguna manera, a mi tapeta de confort y decir, creo que el deportista no solamente requiere esto, el deportista debe de analizarse más a fondo. Nuestra plática va a estar enfocada a ir un poquito más allá, a analizar algunos otros puntos importantes que tardamos de vista. Muchos deportistas de alto rendimiento manejan muchos procesos de mucha disciplina, de dedicarse determinado tiempo a hacer una actividad y a cuidar varios aspectos y dentro de ellos entra la parte de nutrición y entonces son así como que se encontrarán con algunos de ellos que no toman refresquito, que no comen determinados alimentos, que comen verduritas. ¿Por qué? Porque están enfocados y centrados a lo que quieren obtener. Y si quieren tener resultados, bueno, pues cuidan ese tipo de elementos. Y cuando me digo, ¿cómo? De repente bien y de repente no tanto y sí hago actividad, pero a veces no, bueno, pues ya no somos tan deportistas como dijimos, ¿verdad? Pretendemos serlo. ¿Qué encontramos? ¿Qué tiene que tener el deportista? Bueno, muchas veces se piensa que tenga un peso ideal, como un estándar que tenga energía y resistencia física. Eso es muy importante porque si no, no podrá cubrir la demanda de actividad que necesita y que maneje ese rendimiento, que nos dé en un momento dado medallas, que nos cubra con los requisitos de ser un deportista que puede lograr retos y que los puede cumplir y que puede llegar a la meta. Pero para hacer todo esto de repente se perdió de vista, en el deportista se perdió al humano. Muchos deportistas de alto rendimiento desafortunadamente se fueron llevando únicamente a cumplir metas, a cumplir retos. Cuando pasa el tiempo estos mismos deportistas se envejecen muy tempranamente, su vida activa termina pronto y termina quizás con muchos padecimientos. Entonces el tiempo de gloria fue corto. Y a todos los deportistas cuando pasa el tiempo los vemos como se venían en sus tiempos de gloria, ¿no? Ya cuando los vemos, o sea, todos llenitos, gorditos, viejitos, acabados, y algunos ni siquiera son tan viejos. Entonces, no debe de ser a consta de su salud física de largo plazo, ¿no? O sea, aquí nosotros tendríamos que pensarlo, ¿qué va a pasar en el tiempo? Su salud física y pensarlo de largo plazo. Que tenga una vida de calidad, que programar su calidad también de muerte a futuro. Esos puntos a veces no nos vemos. Vemos el hoy y el horita. Dependiendo de la actividad que cada quien vaya realizando, bueno, pues, esto nos va a generar que algunos músculos se desgaste más que otros, que en un cierto momento la columna tenga que trabajar de forma diferente, que la actividad física, pues, en algunos casos, igual, de igual manera, por tiempo de actividad va a haber más o menos desgaste. No sería lo mismo, a lo mejor, trabajar en la alimentación de un corredor, o de un ciclista, o de alguien que maneja natación, o de la gente de espejo, ¿no? Porque soy deportista, puedo comerlo, y no lo comemos, ¿no? Sí. O sea, porque un mañana lo desgato. Y entonces mis hamburguesas, o mis tacos, o mis refrescos, mis galletas, y entonces, bueno, pues, lo que sea. Todos los excesos de azúcar se van a glucógeno, por supuesto. Pero antes de pasar a glucógeno pasan a ser triglicéridos. Y los triglicéridos, entonces, son lo que más va a generar procesos así infarto. Tendríamos que pensar en esto. Una nutrición de tiempo completo. Si yo fuera un refrigerador lleno de alimentos, esos alimentos tienen que llevar a mis músculos, a mi sistema digestivo, a mi trabajo cerebral, a nivel pulmonar, circulación, mi sistema óseo, deben de llevar nutrientes. Entonces, si en vez de tener un refrigerador lleno así de verduras, de fruta, de carne y de leche, yo lo tuviera con pastel, con chocolate, con yogur, con donitas, con galletas, sería igual lo que le estaría enviando a cada uno de estos órganos. Darle a mi sistema circulatorio una buena dosis de donuts de chocolate. Lo que van a hacer es que van a empezar a tapar venas y arterias. Y que mi trabajo cardiovascular va a empezar a ser deficiente. Y que en la actualidad, esto sucede muy frecuentemente. Los infartos y la muerte súbita. En jóvenes, prácticamente, ya nos fuimos hasta los niños. Entonces, el requerimiento calórico, bueno, como decíamos, dependiendo de la disciplina que se maneja, bueno, pues algunos van a tener, pues, mayor desgaste, algunos menos desgaste. Más o menos, por cálculo, se van haciendo entre 500 calorías por desgaste calórico fuerte. Es lo que se da como un extra cuando hay actividad física. Entonces, como decíamos, pero nosotros, ok, o sea, sí vamos a pensar en que yo necesito mi extra y que si voy a hacer una actividad de dos o tres horas de un esfuerzo físico grande, pues, más o menos calculamos 500 calorías por cada hora de esa actividad física. Entonces, eso sí nos va a llevar a generar esto, pero como decíamos, solamente para el momento de la actividad física. Si no estoy haciendo actividad física, como queramos, no hay derecho de comer los extras. Si yo voy a mi actividad pero no me preparé y yo cada vez que, pues, llevé lo que pude que para mí fue bueno, entonces, cuando estoy haciendo mi actividad y estoy llevando al máximo de desgaste a mi cuerpo, ¿qué es lo que primero podríamos perder? Mi organismo, así como que ya cuando está en su desgaste fuerte, entonces dice, cerebro, necesitamos muchas calorías. ¿Qué hacemos? Bueno, pues, pregúntale al hígado a ver qué tanto tiene. Uy, dice que nada más 10 minutos. Pues, ni modo, hay que ir al almacén a ver qué hay. Y hay que sacar rápido. Entonces, nos vamos a ese almacén de energía de nuestro cuerpo y en ese momento, decimos, pues, es que no hay, bueno, pues, músculo. Sácalo de ahí, rapidito. Hazlo más rápido. El músculo solamente se forma hasta los 20 años. Mucho ojo. Después de los 20 años no van a volver a formar masa muscular. Esa parte es clara. Pueden formar o pueden ayudar a que se infle el músculo, pero no van a formar fibras musculares nuevamente.